¿Qué tal? Estimados estilócratas, espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este su canal, igual que a los amigos y visitantes del canal. Y en esta cápsula vamos a tratar un tema un poco extraño, un poco raro, que es el mal olor del trasero. Porque existe un problema del que muchos no quieren hablar por incomodidad o vergüenza. Sin embargo, estilócratas, es importante que se informen del tema, pues muchas veces no podemos evitar el mal olor de aquella parte íntima. Por ello, hoy en estilocracia, contaremos cómo eliminar el mal olor del trasero que no queremos tener pero que es muy habitual tenerlo, pues la razón más común del mal olor es el sudor. Y estos son los consejos para eliminar el mal olor anal. ¿Qué causa este mal olor? Primero, la sudoración. Como se ha dicho, el sudor es el principal causante del mal olor anal. El sudor que se produce en la parte baja de la espalda en conjunto de los vellos forman un pantano de residuos fecales provocando el mal olor. Segundo, el síndrome del olor a pescado. Es una enfermedad metabólica caracterizada por un defecto de una enzima hepática. El exceso de aquella enzima es eliminado por las secaciones corporales generando un característico olor a pescado. Tercero, hay diferentes tipos de bacterias. Desde el tipo de dieta que llevas a tu método de higiene personal, las bacterias se producen si no hay una buena alimentación y limpieza. ¿Y cómo deshacerte del mal olor? Mira, usa ropa limpia, suelta y no sintética. La ropa ajustada evita que la piel respire, lo que resulta en un exceso de sudor en aquella zona. Además, las telas sintéticas pueden amplificar el olor del cuerpo y del sudor mismo. Por ello, trata de usar telas naturales como el algodón y que sean cómodas. Usa toallitas húmedas. Compra un paquete de toallitas para tenerlas lo más cerca posible. Cada vez que sientas que la sudoración está por comenzar, simplemente camina hacia el baño y lípiate el trasero con facilidad. Pero espera que se seque antes de volver a vestirte. No solo te dará un buen olor, sino que también te refrescará. Y observa lo que comes. Observa tu cuerpo y reduce los alimentos que te hacen sentir mal, desde la lactosa o los alimentos grasosos, o en general, pues muchos de ellos provocan más gases que otros debido a la diferencia en la forma en que nuestro cuerpo descompone tales alimentos. Así como muchos alimentos generan un peor olor al momento de evacuar. Usa polvo contra el sudor. Este producto actúa como un antitranspirante corporal para combatir el sudor. Contiene calamina y talco, que absorbe el sudor y reduce la irritación de la piel causada por la fricción. Remueve el vello. Así es. El vello atrapa las bacterias y los olores. Es aconsejable deshacerse de esos vellos cuanto antes. Para eliminar los folículos capilares de la raíz, usa cera. Suena doloroso, pero es la mejor forma de erradicarlos para así evitar que atrapen tanto el sudor como a las bacterias. Practicar una higiene adecuada puede hacer maravillas para tu zona íntima a la que pocos le prestan atención. Pero es importante sobre todo si se quiere evitar el mal olor, infecciones y demás. Esperamos que estos consejos te sean de ayuda. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas.